Volvemos rápidamente a Flores, nos llama Ariel Lima para dar detalles sobre este fatal accidente de esta mañana. Te escuchamos Ariel. Nos habíamos quedado con una duda, Pedro, porque lo habíamos dado en potencial que habría víctimas fatales, pero ya han sido confirmados por el comisario mayor Omar Bravo de aquí de la seccional de Flores. Hay seis muertos, ya se puede confirmar esta cifra, desgraciadamente por este accidente, donde dos formaciones de la línea Sarmiento atropellaron a un colectivo de la línea 92. No se saben bien las causas, pudimos escuchar algunas discusiones entre algunos guardabarreras, en donde aparentemente habría una diferencia de horario, no se sabe bien cuáles fueron las causas, o si el colectivo pasó con la barrera baja. Lo cierto es que esta imagen que tenemos en pantalla es elocuente, los rescatistas y la gente que está tratando de ver la gente que quedó herida dentro del tren, y los hierros, ya se puede decir que ya son, el colectivo ya quedó hecho hierros retorcidos al costado de la vía después del impacto. Pedro, Claudia. Vamos a seguir de cerca toda esta información. Hay un parte oficial que estaría dándose a conocer en algunos minutos. ¿Tenés alguna novedad respecto de las identidades? Supongo que eso pasará por los efectivos de la policía, las informaciones oficiales, para dar más detalles acerca de esta tragedia ocurrida esta mañana. Ariel, contanos si tenés alguna novedad al respecto. No, no, estamos pidiendo información aquí a las autoridades a ver si nos suministran alguna lista. Nosotros lo que estamos es a un costado de la vía, somos el único medio que está transmitiendo esta imagen del colectivo siniestrado arrollado por la formación de tren. También, digamos, estamos un poco aislados de lo que sería el centro de la información, pero privilegiamos esta imagen para que la gente tenga verdadera magnitud de lo que fue este accidente, teniendo en cuenta también lo que decíamos en nuestra salida anterior, que la gente sepa que la línea está, el servicio está absolutamente interrumpido, la línea Sarmiento está absolutamente interrumpida, que la gente trate de dirigirse hacia su lugar de trabajo, hacia sus tareas, es un horario pico, 8.24, tengo yo, no sé si estamos bien con la hora, 8.24 de la mañana, la gente se traslada a los distintos lugares de trabajo, y esta es una línea en donde viaja innumerable cantidad de gente, es la línea que recorre desde Moreno hasta la estación 11, Pedro. Muy bien, Ariel, muchas gracias. Gracias, quedamos en contacto, ahí vemos en qué estado ha quedado el colectivo interno 52 de la línea 92, a propósito de este fatal accidente ocurrido esta mañana en vías del ferrocarril Sarmiento en la estación Flores. Recordemos que hay varias líneas de colectivos que cruzan a esa altura por la calle Artigas, y entonces, bueno, entre otras, por ejemplo, la 134, habrá recorridos hoy planteados de otra manera, porque eso va a permanecer cerrado al tránsito por espacio de varias horas. Es un punto neurálgico de la Ciudad de Buenos Aires, a una hora pico, donde la gente se traslada a sus ocupaciones habituales, sus trabajos, el colegio, los chicos, en fin, seguiremos el tema de cerca. Hasta luego, Ariel, desde Flores, y muchas gracias. Hasta luego, hasta luego.